Con la edad de 24 años, se perfila como uno de los mejores exponentes de la música urbana panameña. Estamos hablando nada más y nada menos desde Clex. Clex, desde Panamá, mi gente. ¡Bienvenido, mi hermano! ¿Qué tal? Un placer estar con la gente bella de Nicaragua, creo que sí. Estamos activos. Mi hermano, Clex, a ver, ¿cómo nace esta pasión por la música? ¿Cómo se te dio la oportunidad de llevarle la música al mundo entero? Todo comenzó, una pasión que comenzó desde que yo estaba bien, bien chico. Y te estoy hablando de, qué sé yo, como a los seis años fue que descubrí que yo estaba para hacer música. Como a los 16 fue que empecé a grabar, o sea, empecé mi carrera artística como ya empecé a grabar en el estudio y todo eso, las primeras canciones. Así fue que todo empezó en verdad, desde esa temprana edad, empecé a hacer música, empecé a entender que este era mi sueño, que esto era lo que yo quería hacer. A ver, Clex, eres compositor y productor a la vez, de origen venezolano y vas hacia Panamá. Hacia Panamá. ¿Qué te conllevó ese cambio de Venezuela hasta Panamá? Pues, para nadie es un secreto que Venezuela en algún momento se quedó sin oportunidades. Yo me considero el diseñador y busqué las herramientas y la manera de seguir adelante con mi carrera artística. Y pues ya son casi ocho años ahí en Panamá. Prácticamente soy panameño porque ya tengo mucho tiempo viviendo aquí y me adaptaba a sus costumbres, soy residente de este país. Pero igual, bueno, llevo en alto la bandera de Panamá y Venezuela. Y pues obviamente fue duro, fue bien difícil despegarse de tus costumbres, de tu zona de confort y llegar a otro lugar desconocido. Pero creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida y en mi carrera porque me ha hecho crecer como persona y a tener nuevas oportunidades. Clex, la mejor experiencia, la mejor oportunidad que ha pasado en tu trayectoria musical es la firma que adquiriste con un contrato con una disquera de Miami. ¿Eso es así? Conversanos un poco al respecto de ello. Así mismo es. Todo fue con VLA Music aquí en Panamá, de aquí es de Panamá. Yo envié varias propuestas a varias casas de disquera, varias cositas, porque yo estuve un tiempo en Medellín trabajando, tocando puertas. Yo le mandé un montón de canciones a la gente de VLA Music, que es mi disquera actual. Y luego de un tiempo ellos escucharon unas canciones, se pusieron en contacto conmigo y eso fue cuando empezó todo. Yo estoy bien contento de verdad porque este equipo de trabajo es súper proactivo, siempre estamos haciendo algo nuevo, siempre estamos haciendo videos, siempre estamos haciendo música. Desde que comenzamos no hemos parado, de verdad. Y pues me siento bien contento de estar con este nuevo equipo de trabajo, son gente que está comprometida. De hecho de mi equipo de trabajo hace parte el robótico, bien duro, me encanta estar trabajando con él. De verdad es una buena persona que aporta mucho a todo este proceso. Cleps, tienes más de 10 años de trayectoria musical, ¿verdad? Así mismo, 10 años para ser exacto, sí, 10 años. 10 años, en estos 10 años, ¿cuál ha sido? A ver, hemos hablado de lo bonito, de todo lo positivo, pero toda la gente cuando ve a un artista cree que es fácil, que es por suerte. Pero sabemos que es una carrera llena de muchos obstáculos, donde la música acapara a grandes, está rodeado de grandes artistas que una nueva promesa se le hace mucho más difícil destacar dentro de ellos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has lidiado con todos esos obstáculos? Yo creo que una de las virtudes que tengo como persona ha sido la perseverancia. No soy tan paciente, pero cuando tengo que hacerlo, en verdad me comprometo. Obviamente, esta carrera trae muchas cosas negativas, muchos obstáculos, muchos problemas, en verdad, dentro de todo. Pero yo creo que tienes que estar preparado para este tipo de cosas, ¿no? Saberlas afrontar, solucionar, porque la verdad nunca está bien encontrarte con un problema y quedarte con ese problema todo el tiempo, si no vas a ir a buscar la solución, ¿no? Y creo que eso es algo que me caracteriza, ¿no? Mi perseverancia siempre, todo, en tratar de hacer las cosas bien, echar para adelante. Y así ha sido durante todo mi proceso. Han pasado un montón de cosas, han pasado cantidades de cosas, pero hemos siempre salido, o sea, siempre estamos echando para adelante. Siempre, Clex, uno como artista tiene un referente, tiene un ídolo. ¿Cuál ha sido tu referente hasta el día de hoy en el género musical? En el género musical, una referencia así como que yo digo, como que, wow, me encanta lo que hace, me caracteriza un poco con ese artista. Yo pienso que Ken White, en su momento, de Raquel Ken White, yo me identifiqué mucho con él, ¿no? Ya después que descubrí mi esencia, mi estilo, qué es lo que yo soy realmente, y ahí fue como cuando perdí esa percepción. Pero al principio sí fue Ken White, Ken White fue uno de los, creo que me influyó bastante. Gracias, Cleiderman Eduardo, así es tu nombre, ¿verdad? Cleiderman Eduardo. Gracias por esta grandiosa entrevista, mi hermano. Bueno, ya para finalizar, yo quiero que nos comentes, que compartas a todos los pobladores nicaragüenses que quieren averiguar más sobre tu música, sobre tus proyectos, estar al día de esta nueva promesa musical urbana. Por favor, compártelo. Creo que sí, toda la gente de allá de Nicaragua los invitó a escuchar Luna, de parte del CLTZ. Dios me los bendiga a todos, un beso, gracias por estar conmigo en esta entrevista. Gracias, Cleid, saludos hasta Panamá, él era un artista, una nueva promesa musical acá en el segmento de Entre Estrellas, donde siempre te traemos las novedades musicales. Yo soy Llamo.